El uso de guantes y mascarillas ha acarreado un problema derivado para el medio ambiente, porque muchas personas consideran que pueden tirar su material de protección directamente al suelo. Ya le diría, mire que nos está dejando el foco de infección ahí. Elementos que antes prácticamente eran anecdóticos, como son las mascarillas y los guantes, cuyo aumento en algunos lugares ha superado el 300%, llegando desgraciadamente a nuestro entorno. Ya es cada vez más habitual poder ver arrojados por las cunetas, por las calles, por los ríos. Diría que se tomen las cosas en serio, porque la verdad es que esto no es broma. Tiran lo mismo mascarilla que otras cosas, entonces eso es difícil. Yo creo que no lo tiene muy claro la gente dónde ponerlo. Y he visto por el campo, que eso me sorprendió un montonazo. Gente que sale a correr o de paseo, que no sé si los tiran, quiero creer que se les caen. Pero bueno, la salida de un supermercado también, un montón de guantes tirados en el suelo. Muchas ciudades ya han puesto sobre la mesa este problema y buscan la solución para poder afrontarlo. Es el caso de la ciudad de Roma, que va a poner una multa de hasta 500 euros para las personas que tienen mascarillas o guantes al suelo. O sea, algo que duela en el bolsillo, porque creo que si no al final no se hace nada. Que es cuidarnos entre todos, entonces es botarlo en el sitio que se tiene que tirar. Las administraciones están recomendando que en vez de utilizar guantes, lo que hagamos es lavarnos las manos. En el caso de las mascarillas es más difícil, pero también podemos optar por mascarillas reutilizables que se pueden lavar.